La curiosidad es una virtud que nos lleva desde muy pequeños a indagar sobre lo que nuestro entorno nos muestra y cómo tratamos de buscar una explicación a cada cosa e interactuamos con ellas para saber su funcionamiento, de qué está compuesta, cómo se arma y se desarma o cómo podemos crear algo igual. Nuestro escultor tuvo contacto con el material desde la infancia, quizá no sabía leer ni escribir, pero el impulso y el ejemplo lo llevó a preguntarse cómo se hace y a la vez cómo lo puede transformar en X o Y forma. Podríamos asegurar sin temor a equivocarnos que Francisco Cataño es un hombre de acero y no hablamos de un superhéroe con armadura, hablamos de un artista que crea obras con ese metal. Yo fui una persona que nació en Barrio Triste y al nacer allí en Barrio Triste mi padre y mi mamá llegaron de Girardota y eran, digamos, aventureros. Vivían en casas alquiladas y mi padre se puso a fabricar lo que llamamos sanitarios de granito, ménsula, lavamanos en granito. Con eso empezó a sobrevivir y aprendió una técnica. Pero mi papá era un guerrero como yo y empezó a fabricar cosas de bronce, bronce, lámina de bronce. Y al hacer las láminas de bronce empezó a fabricar unos desagües y cosas de cobre y empezó a desarrollar materiales. Yo con seis años empecé a manejar esa herramienta que él utilizaba, las tijeras para lámina, el martillo, el alicate, a soldar con estaño. Y me volví con seis, siete y así hasta los ocho años muy especialista en hacer cositas manuales con el viejo. Empezó a crecer a los nueve años que me permitieron hacer aquella, aprender a leer y escribir porque no nos permitían sino cuando ya habíamos cumplido los ocho. Por lo tanto me tocó esperar hasta tener nueve años. Empezó a trabajar el viejo y yo iba a llevarle el almuerzo. Me tocaba ver, trabajar, por lo tanto seguí practicando y conociendo la forma de desarrollar las láminas. Al conocer la forma de desarrollar los trabajos en lámina me di cuenta que todo el arte, lo que se ve en el arte, todo ese vestido, lo demás es volumen interno que no se ve. Un escultor tiene el don para ver en el material una forma más allá de la percepción que cualquier otro ser humano pueda tener. Esa es la capacidad creativa, estimulada por pulsaciones que se desarrollan de mejor manera en el artista. Hablamos del pensamiento divergente o pensamiento creativo. Francisco Cataño siempre vio más allá. La técnica que aprendió de su padre le sirvió para ver figuras creativas donde se suponía que solo había un utensilio casero. Tal vez nuestro escultor sea un ejemplo claro de si un humano lo hizo, yo por qué no puedo hacerlo. Yo ya sabía con la lámina hacer piececitas. Fabricaba los juguetes para mis hermanitos, que la cama coca, que el tabretico, que cositas así. Y fue entrando en mi mente de eso. Entonces vi que como lo que fabricaba era la lámina, el vestido, también a la vez vi que todas las obras tienen un desarrollo de superficie. Que es geometría, geometría descriptiva. Yo no estudié sino hasta primer bachiller, no la pude ver, pero aprendí un temita que se llama triangulación. Que viene desde nuestro amigo Leonardo da Vinci. Si fui creciendo, aparecían trabajos en los cuales eran muy difíciles para la gente. Pero como yo ya era inquieto en mi niñez, dije, si esto existe, yo también lo tengo que hacer y voy a sobrepasarlo. Porque si lo hizo un ser humano, lo voy a fabricar yo también. Tenía eso. Entonces empecé a manejar un temita, el por qué y para qué. Yo y el persona. ¿Por qué hago algo y para qué? El artista vive entre el mundo real y un mundo metafísico en el que la mente puede ver realidades diferentes. Este segundo espacio es un universo paralelo donde las realidades cambian y donde el artista tiene la libertad de imaginar y crear constantemente para trasladar esos pensamientos al mundo real. Es así como nacen las obras de arte, traspasando el plano de lo cotidiano y conocido y buscando representar lo que otras personas no ven. El escultor ven el objeto más simple, materia, para crear una obra. Encuentra la figura escondida y la visualiza antes de darle vida. Apareció, me apareció un cliente que yo ya estaba metido en talleres doblando láminas, soldando y me dijeron, nos puedes hacer un ducto, lo sería colombiana. Perfecto, yo lo hago, yo no tenía los trazos, pero me lancé, me lancé, cogía cartulinas, me ponía a sacar los desarrollos de los ductos hasta que les hice el trabajo. Cuando le hice el trabajo, el trabajo era unos ductos donde succionaban el calor en un horno, pero ese horno era demasiado largo, entonces tenía bocas de entrada muy largas, mucha cantidad. Y en el final de los ductos pusieron un ventilador. Cuando me entregaron el plano, yo vi, eh, esto se parece a un cien pies. Me le acerqué al doctor Sierra y le digo, doctor, me permite que yo el ventilador le haga esto y esto para que esta figura se va a parecer un cien pies, pueda elaborarlo. Hágale, catañito. Hice el trabajo, se quedaron un cien pies. Llegó un señor a que le hiciera un tobogán para deslizadero a los niños, un tobogán muy alto, tenía como seis, siete metros de altura. Cuando yo hice el tobogán, le digo, señor, usted esto que me está diciendo que haga, va a quedar peligroso porque cuando los niños se deslicen y se van a ir a un lado. Y me dijo, sí, hombre, hay que ponerle una protección, una protección, le dijeron, pongámosle una, una reja. Hicimos la reja, cuando yo vi la reja y vi que era un tobogán y que salía así, señor, pero es que esto me permite que yo esa figurita la haga como un, como un dinosaurio. ¿Cómo así? Y le dije, sí, entonces hice la figura en esqueleto, un dinosaurio. Parecía un dinosaurio. El don artístico para Francisco Cataño había sido descubierto desde muy pequeño. La inquietud, al igual que los demás, lo llevó a desarrollar inocentemente sus habilidades y a explorar las técnicas que encontraba o, como en el caso de su padre, aprendía, para dejar llevar su imaginación un paso más allá. Y es que, como él lo dice, el artista nace con la habilidad y el don. El medio le brinda las herramientas para desarrollarlo, perfeccionarlo y, a su vez, descubrir su propio estilo. Guiado por su propia experiencia espiritual y aplicando teorías documentadas científicamente, una de sus primeras obras, o quizá la primera pública, abrió el camino hacia donde debía dirigir su talento. Los grandes artistas nacen, nacen. Aquellos que van a la universidad solamente llegan a la ciencia. Si despiertan en ellos el conocimiento real del arte, pueden encauzarse hacia la esencia del arte. Y la esencia del arte, para mí, está en mí. Empecé a hacer las estrellas de luz, la estrella de oriente. La hice, hice la que tengo sobre el techo, que es más bien un poco maqueta, porque no la perfeccioné demasiado, pero tiene toda la técnica. La estrella fue un despertar, pero esta y otras obras encontrarían poco a poco un lugar en el plano real. Hablar de un artista es hablar de su obra, pues es ella el producto de su creatividad y, a su vez, es la que quedará cuando él no esté para inmortalizarlo. El artista no puede reprimirse y es por ello que cada idea siempre buscará salir a un plano tangible. La estrella que decidió crear Francisco Cataño se convirtió luego en la estrella de oriente, del oriente antioqueño, y en una escala mayor, allí reposa. Pero las energías de las que tanto habla nuestro escultor también los llevaron a crear otra obra. El pez de la abundancia pasaría a posarse en uno de los lugares más turísticos del municipio de Guatapé. Esa obra llega al Peñuel aquí porque un día un exalcalde le dijo, me ve, yo tengo esta estrella, esto y esto y esto, y qué bueno sería que fuera la estrella de oriente. ¿Por qué es la estrella de oriente? No, yo le permito que la ponga allá, quiere ponerla, que tenga el espacio, hágala. Cuando la íbamos a avisar, yo digo, el hombre, bueno, eso está muy grande para armarla. ¿Con qué la vamos a armar? Se necesita una pluma. Yo la financéo y yo consiguió la pluma y la instalamos. Yo la instaló con una pluma de 20 metros. El pescado también tiene su espiritualidad porque es pesa abundancia. En una oportunidad apareció un señor y me dijo, te voy a hacer esto y esto y esto y vos haces mucha locura. Ya había hecho el león, me parece. No, en todo caso, me dijo, te voy a hacer mucha locura, ¿por qué no me haces un pescado? Y le dije, ¿le hago un pescado? ¿Cuánto lo quiere? Tan, tan, de este tamaño, listo. Cuando ya se lo proyecté, un día me dijo, no, yo me quedé sin plata, ¿no? No, no me hagas eso. Y dije, no, pues yo sí lo voy a hacer. Y me puse a hacer el pescado. Bueno, resulta que me trascendió un hijo y a la vez me trascendió un primo del hijo en Guatapé. Y ese que trascendió el primo del hijo, en la entrada de Guatapé había un lugar donde es mucho pes. Y yo dije, no, aquí es el momento para hablar de allá, para poner el pes de la abundancia a la memoria de mi hijo. Y a la vez a la memoria del primo. Entonces, hablamos con un concejal, ese concejal buscó y consiguió la aceptación de que lo instaláramos allá. La inspiración para un artista llega de elementos y vivencias de su cotidianidad. Otras veces de la admiración que se siente por un antecesor. Una obra con tanto cabello como el que el mismo Francisco Cataño posee, pero con un trasfondo que hace honor a uno de los más grandes artistas que ha existido. Y por quien este escultor siente profunda admiración, es quizás su obra más consentida. No sabemos si Leonardo representa la escultura, a Da Vinci o al mismo Francisco Cataño. Lo cierto es que este león de acero inoxidable se convirtió a su vez en una obra rodante, pues en este remolque ha recorrido diferentes lugares de la ciudad. Ah, mi niño, mi niño león. Ahí vio que dice mi niño Leonardo, el niño Leonardo. La realidad del niño Leonardo es que yo soy un guerrero. Al ser un guerrero, pero que sabemos que nacemos, crecemos, reproducimos y va a morir. Me voy a representar con ese gran león porque me gusta mucho el cabello. Un día voy a ponerme a ser un león y coice un esquema. Aquí en la pared, en el piso, tiramos una cartulina, dibujé un león y empecé a ponerle maqueticas. Empecé a hacer el gran león y entonces ya la gente empezó a calificarlo como el león de Judá. Cuando aparecieron con él, aparecieron gente que de antemano, alguien una vez, me puso en la mano mucha plata y me decía, pero si usted me autoriza que yo lo comercialice, usted no quise. Como se volvió un ícono de la ciudad. Al final no se habla de precios ni que nada. La escultura tiene la virtud de acercar a nuestra realidad a personajes salidos de la ficción y juntarlos con personajes que hacen parte de nuestro contexto social. Dos obras sobresalen en su taller, cada una con un significado muy propio. Miguel de Cervantes se sentiría orgulloso de ver su aclamada obra literaria convertida en una figura sólida y tangible. Pero a su vez, como ya dijimos, el artista se alimenta de su contexto social y cultural para crear ideas y un tocayo suyo, con tanto valor espiritual como el que profesa Cataño, fue dignamente una inspiración para una de sus obras. Mi nieta estudiaba en la UPB y que es la razón de mi existencia. Entonces, en una oportunidad apareció, papito, quiero, me van a poner a leer el quijote de la mancha. Se puso a leerlo y le escuché un temita, un poquito. Le dije, voy a ponerme a hacer un quijote de la mancha a mostrarle a la niña. Y me puse a hacer el quijote de la mancha. Pero cuando yo tengo un temita, que cuando es de hacer algo, hacerlo bien hecho o no lo haga ahí. Entonces, fui profundizando mucho en el quijote. Cuando vi que era, por allá atrás, me decía que es que el cuálido y es que el ánguido, no sé qué, que triste, la figura triste, como dicen de él. Entonces, hay que hacerlo triste. Lo probé, volví triste. Y profundizó bastante en él, hasta el punto donde llega, porque ya jugaba bastante con las chapas de la mancha. El nombre mío es Francisco. El nombre de mi padre era Francisco. El nombre del hijo mío que trascendió era Francisco. Y entonces, y el lugar allí donde nos manteníamos, tomándonos un tinto, había muchos franciscos. Te le dije yo a alguien, hombre, tanto Francisco, y ese Francisco que apareció ahora como papa y no nos pidió autorización a nosotros para llamarse Francisco. Qué rindera. Démosle permiso al hombre y voy a hacer una obra de arte. Voy a hacer ese rostro de Francisco. Pues el Francisco, lo hice, pero sí, para nadie, simplemente lo hice. Y un día me apareció por ahí alguien de Río Negro y tengo la intención de dejarlo en Río Negro, en una capilla de la Divina Misericordia, que ya lo tuvieron allá y dijeron, lo vamos a convertir en el ícono de Río Negro, de Río Negro, pero lo tengo ahí. A pesar del estado inerte que físicamente posee una escultura, nunca está de más recordar la vida que adquiere al representar lo que quiso manifestar con ella el creador. Hay símbolos que adquieren mayor importancia cuando pesan de manera relevante para una sociedad y en este caso para un país. La catleya trianá es la flor nacional, una orquídea en la que un científico encontró que se podía distinguir los colores de la bandera. El acero inoxidable tal vez no permita ver estos colores, pero fue el material indicado para rendir homenaje a esta flor con un valor tanto simbólico como natural para nuestro país. Porque es la flor del país, emblema del país, la orquídea. Yo la hice, pero no para el consejo, yo la hice para la feria de las flores y la llevé hasta Santa Elena. Y un día, con un conocido político, me dijo, fulano, ¿por qué arenitas? Como me decían ellos, ¿por qué no? Yo te voy a hacer que la metamos al consejo y la metimos al consejo así sin nada. Venga, yo la llevémos, la llevamos y la pusimos ahí. Y un momento a otro ya se le hizo la placa. Nunca se puede dejar de lado la técnica que utiliza un artista. Para algunos no hay una de su preferencia. Sin embargo, Francisco Cataño encontró desde muy joven en el acero inoxidable el material ideal para crear obras de arte. La técnica es importante, por supuesto, pero la materia no cobraría valor en este caso si frente a ella no existiera un artista, un creador imparable con la virtud y el deseo de darle formas que otros tal vez no encuentren en el material. Me gusta mucho el acero inoxidable porque a mí, yo soy de grandes retos. Y uno de los retos es hacer cosas difíciles. Y cuando se dice acero, se está hablando de algo duro, poderoso. Entonces, tanto que ahora le hice un comentario en el cual en Estados Unidos, inclusive la China me ha mandado fotos donde las grandes obras son en acero inoxidable. El acero inoxidable es tan noble, tan maravilloso, que usted lo ve duro, pero cuando empieza a trabajarlo se va volviendo blandito y se compenetra con uno mismo. Por eso me agrada bastante. Y porque puede llegar a adquirir imagen, brillo, en cambio que los demás metales se pierde el brillo. Para Francisco Cataño es la esencia de mi ser. Es la esencia de mi ser porque es la expresión del pensamiento. Y yo soy un pensador muy profundo. Tanto que he llegado hasta la meditación y posiblemente, yo lo digo, pero no sé si la gente lo toman así, me he llegado a desdoblar. De manera que eso es por mi pensamiento, por mi mente. La expresión del pensamiento es el arte. La expresión del pensamiento es el arte.